Hoy canto una tonada aventura, que en sueños compartí con devoción. Hoy vivo lo que ayer era esperanzas, haciendo de palomas la intuición. Hoy canto porque el tiempo ya es historia, y la luz es más gigante y más razón. Porque el sol que se asoma con la aurora, es cual verso que despierta una canción. Yo siempre viviré contando sueños, y viendo con sonrisas la pasión. Cantando semillas de esperanza, abriéndole senderos al amor. Somos versos del maestro, inspirador de la acción. Que entra a lucha esperanza, a nuestra generación. Cuanto a la felicidad, que el heróico ha caminado. Que nos construyó un escuelo, de los muros del montador. Bajo el héroe de la tierra y su doctrina humanista, vemos que detrás de la guerra desempeñó su papel una escuela en un cuartel, libros en vez de fusiles, y las pocas infantiles que gritan, ¡Viva Fidel! Soldados que son hermanos, soldados que son hermanos, el pueblo y el pueblo son, soldados de la nación, respetuosos ciudadanos. Veinteremos al tropey, con los muros del Moncada, este pueblo se prepara con patriotismo fidel. ¡Viva la felicidad, que el heróico ha caminado, de los muros del Moncada!